Ingeniero Cisneros, usted lo prometió y lo cumplió. Gracias por este importante día. Este sábado 7 de enero el Gobierno Provincial de Santa Elena inaugura la Vía de Asfalto Santa María del Fía. Dos mangas, una obra que favorecerá al avance turístico y productivo de esta zona. Continuamos cumpliendo con nuestro compromiso de aportar al desarrollo de la provincia. Estamos construyendo vías, uniendo familias. Seguimos creyendo en nuestra gente. Patricio Cisneros, Prefecto. Patricio Cisneros